¡Suscríbete! 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 Aleluya Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Te adoramos Te adoramos Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Ahí está Dios Aleluya Gloria a Dios Aboramos Cristo Aleluya Santo es tu nombre Gloria a Dios Dios bendiga todas esas vidas Que se están conectando Dios los bendiga mucho No se vayan de aquí Que hay un culto poderoso hoy vamos a punto de empezar en varios minutos vamos a comenzar a dar el culto al Señor amén al cual nos tiene de pie en agradecimiento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Señor así que siga en contacto siga gloria a Dios conectado, conectada gloria a Jesús aleluya, aleluya gloria al Señor gloria al Señor gloria a Jesús gloria a Jesús comienza a provocar la gloria de Dios en este lugar aleluya, gloria a Jesús comienza a adorar al Padre al Hijo, al Espíritu Santo de Dios hay algo hermoso en este día gloria al Señor, aleluya damos gracias al Señor por un día más gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo gloria a Jesús aleluya, aleluya aleluya, vamos a empezar este culto con una canción gloria al Señor gloria al Señor para que nos podamos desarrollar en la alabanza, en la adoración como al Padre le gusta amén hay alguien que no le gusta la alabanza al Señor ni la adoración pero nosotros los hijos de Dios tenemos que alabar a Dios tenemos que adorar su nombre amén Señor gloria a Dios vamos a empezar a guerrear vamos a empezar a provocar la gloria gloria al Señor oh aleluya oh aleluya necesitamos que Dios pede por la familia que Dios pede por nuestra casa por nuestra vida por nuestra iglesia por nuestros hermanos oh aleluya oh aleluya el Señor de la alabanza se mueve gloria a Jesús gloria a Dios aleluya que lindo aleluya te adoramos al Espíritu Santo Espíritu Santo cómo se está cambiando gloria a Dios amén gloria a Dios oh aleluya yo no sé de la gente que no cree que hay un Espíritu yo creo que hay un Espíritu Santo de poder yo creo que hay un Espíritu Santo de poder aleluya gloria a Dios te adoramos Señor te adoramos te adoramos te glorificamos te damos gracias aleluya oh levántate Señor gloria a Dios tu hermano hermana que me ve por ahí por el Facebook levanta tus manos y alaba la gloria de Dios que hoy se caen los muros hoy se caen las cadenas hoy los enfermos son canos hoy los amados son amados son vivas y siento la gloria de Dios hay un Dios verdadero hay Dios que te falo Dios es pequeño pero nosotros tenemos un Dios verdadero un Dios que te pide respira que abrima que habla oh gloria a Dios díselo gloria a Dios levántate levántate Señor levántate Señor levántate levántate Señor levántate Señor levántate Señor levántate levántate Señor levántate aleluya levántate Señor y huya delante de ti tus enemigos levántate Señor levántate Señor todos aquellos que aborrecen tu presencia presencia reinará presencia reinará sobre todo de ellos un destino sobre todos los principados ¡Aleluya! ¡Santa César! ¡No hay falta! ¡La mancura es la! ¡Levanta tus manos arriba y acaba la gloria de Dios! ¡Ayúdame Dios, va a llorar! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, díselo! ¡Levántate, Señor! ¡Y hoy en delante de ti! ¡Dos enemigos se diste en delante de ti! ¡Aleluya! ¡Todos aquellos que aborrense en tu presencia! ¡Oh, hay un coltero que ha vencido! ¡Hay un coltero! ¡Muchas gracias! ¡Hay un coltero que ha vencido! ¡La patria del coltero ha vencido! ¡La patria, la patria! ¡De la patria de la cruz ha vencido! ¡Y peñarán contra el coltero! ¡Y el coltero vencerá! ¡Porque ha servido para vencer! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vencer es calina! ¡Levanta las manos y entraba la gloria de Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo! ¡La gloria de Dios! ¡Esta en este mundo! ¡Aleluya! ¡No! ¡Esta en este mundo! ¡Ya! ¡Esta en este mundo! ¡Esta en este mundo! ¡Esta en este mundo! ¡Aleluya! Tu presencia reinará, gobiernará sobre todo lo principado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Díselo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tu presencia reinará, sobre todo lo creyente, tu presencia reinará. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sobre todo lo principado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a colocar y ¡Uyé! 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 ¡Levántate, Señor! Ahora quisiera que la iglesia le dé un aplauso grande al Señor. Y se toca de pie. Please thank God. Everybody, Gloria a Jesús. estamos bien contentos por la visita de la hermana de Llamar de Llamar Gloria al Señor la visita de Angela, welcome to this house I'm not speaking English too fluent, but I'm going to try ok, just to you, amen Jesus is Lord Aleluya, los hermanos estamos contentos que están aquí Aleluya, baby, otros vienen de camino Gloria al Señor Aleluya, así que quiero que sigamos practicando algo Dile a quien está a tu lado, bienvenida a esta casa Bienvenida a esta casa Estoy contigo Dile, estoy contigo Aleluya De acuerdo, unánime Estoy unánime Si hay algo que le molesta al diablo es que la iglesia esté unida Aleluya Aleluya Saludamos a todos los que están ahí a través de Facebook Live, Gloria al Señor Jesús, amén No permitire que haya una palabra de potencia de Dios Una palabra que te va a ayudar a seguir adelante Una palabra poderosa del Espíritu Gloria a Jóbal Aleluya Levanta las manos Arriba y dale gracias a Dios No importa cómo viviste No importa lo que hay de encima Yo siento que es este que se roban las cargas hoy Abasión Porque aquí hay un Dios de poder Un Dios que sana Un Dios que ayuda Un Dios que da la mano Yo siento presencia Levanta las manos Y ahora la gloria de Dios Oh, Aleluya No me canse No me canse Dale un minutito a Dios Dile gracias, papá Yo no sé Aleluya Si te he fallado Si te he fallado Si te he fallado Te pido perdón Pero dale un minutito No se corte Me sigue gracias Sin ti yo no puedo Sin ti no es posible Sin ti nada puedo hacer Gracias, Jesús Gracias, Jesús Y conmigo Jesús es el Señor Jesús es el Señor Jesús es el Señor Jesús es el Señor Aleluya De mi vida De mi casa Jesús es el Señor En mi vida Aleluya Oh, Gloria Oh, Gloria Siga alabando Siga alabando Un punto Sin alabanza Un punto Sin Dios Es Dios Aleluya Depende del pueblo Que agradezco a Dios Porque cuando el pueblo Agradezco a Dios Sucede cosas El diablo Tiene que huir Alguien Me detorba Tiene que huir La presencia Malina En los aires Se tiene que dispensar Aleluya Porque cuando tú Clamas a Dios Sucede cosas Cosas maravillosas Aleluya Oh, Gloria Oh, Gloria Oh, Gloria Oh, Gloria a Cristo Oh, Gloria a Jesús Aleluya Oh, Gloria a Jesús Sacrifica este minucito Alábalo Adóralo Dile gracias, papá No hay nadie como tú Aleluya Con adoradores Que adoran Y que pico Y que apretar Adoradores Que le digan Gracias De todo corazón Gracias, Señor De tu alma De lo interior De ti Flotarán Aleluya Fronto de agua viva Agua viva Va a frotar Agua viva Va a frotar Cuando pones tu boca Aleluya Se tiene que ir La enfermedad Se tiene que ir El problema Se tiene que ir La fusión Everything Has to live When Jesus Is arriving Everything Changes Everything Changes Dice el Señor Todo cambia Oh, Gloria a Jesús Vamos a buscar la espada Boca la espada Porque es de Bible Aleluya Porque en la espada Vamos a ir a Joel Capítulo 2 Para comenzar Este culto Aleluya Joel Capítulo 2 Versos 28 29 30 31 Y 32 A los que están A través de Facebook Live Se van a conectar Luego Aleluya Y una bendición Grande para tu vida Aleluya En el nombre De Jesús Van a ocurrir Cosas maravillosas Solamente Si tu lo crees In the name Of Jesus A lot of things Are going to go Through Everything Changes When the Lord Sets on When the Lord Walks With you Todo cambia Cuando Dios Camina Contigo Todo cambia Mira que está A tu lado Todo cambia Cuando Dios Camina Aleluya Contigo Dios camina Contigo Yo siento Que la gloria De Dios Se va a derramar Aquí Yo siento Que la gloria De Dios Sente una presencia Poderosa Hay algo grande Que Dios va a hacer Aleluya A veces no entendemos Como Dios opera Pero Dios Está trabajando Sometimes We don't understand How God Is Doing things Around But next After We understand And then we say Wow Wow I can't Yo no puedo imaginar I can't imagine Cómo Dios Hacer las cosas How God Does the things Great things Oh gloria a Dios Hasta ingles Hablamos aquí Alaba o si puede Levanta las manos Y adora Gloria a Dios Joel capítulo 2 Joel chapter 2 Verse 28 to 32 So she has a English Bible Right Okay Joel capítulo 2 Verso 28 al 32 Dice a la gloria Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y la iglesia Que está en victoria Y vamos al cielo Dice Amén Y después de esto Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Y profetizarán Vuestros hijos Y nuestras hijas Vuestros ancianos Suenerán sueños Y vuestros jóvenes Verán visiones Y también Sobre los siervos Y sobre las siervas Derramaré mi espíritu En aquellos días Diga Estos días llegaron Estos días llegaron Aquellos días son estos días Dígalo Aquellos días son estos días Si vieron ¿Qué pasó? Donde está la iglesia No es poder Aquellos días son estos días Aquellos días son estos días Gloria al Señor Y daré prodigios en el cielo Y en la tierra sangre Y fuego Y columna de humo El sol se convertirá en tinebra Y la luna en sangre Antes que venga el día grande Y espantoso de Jehová Y todo aquel Diga conmigo Y todo aquel Y todo aquel Que invocare Que invocare En nombre de Jehová En nombre de Jehová En nombre de Cristo Será salvo Será salvo Diga conmigo Será salvo Será salvo Porque en el monte de Sion Y en Jerusalén Habrá salvación Habrá salvación Como ha dicho Jehová Como ha dicho Jehová Y entre remanente al cual Él habrá llamado Cierra tus ojos Vamos a orar Para presentar el culto Padre grande Todo poderoso Espíritu Santo Dios de poder Dios de Jacob Dios grande Dios fuerte Dios temible Santo Te damos toda la gloria Y a bienvenida A este lugar Espíritu Santo Para que tú te muevas con poder Y sentimos Y sabemos Que ya tú has empezado A trabajar En nuestra alma En nuestros corazones En lo profundo De nuestro ser Te pedimos Que nos bendigas Con tu palabra Con el refrigerio De cada parte Que se haga en este lugar Y que bendigas A todas las vidas Que se estarán conectando A través de Facebook Y las redes sociales Te pedimos también Que los que vienen De cabido Dios mío Tú remuevas Toda piel Atropiezo en el camino Que haces los demonios Y los eches fuera De los cuerpos En esta hora Toda malicia Y todo lo que se levanta En contra de tu conocimiento Quede esparcido Como polvo En el nombre de Jesús Que limpien los aires En esta hora Dios mío Y satúne este lugar De izquierda a derecha De norte a sur Y de este a oeste Y que nos bendiga Aleluya Y que hoy Dios mío Las almas Aleluya Que vengan a este lugar Que no te tengan Que reciban tu vida Que es lo más importante Tu salvación Porque la salvación Viene de Jehová A través de Jesús Su Hijo amado Y el pueblo Que está en victoria Dice Amén Dios te bendiga Dios te guarde Seguimos Ahora pasamos A las partes De la adoración Por nuestra hermana pastora Y va a decir De ser y atento Pero no es de ser Nuestra hermana Enis Rivera No Mi esposa La pastora Enis Rivera Y nuestra hermanita Suriel y Chile Gloria al Señor ¿Saben lo que pasa? Que a lo mejor Estoy declarando Y profetizando Que la unción De Tenis Va a caer aquí ¿Cuántos pueden alabar a Dios? No nos queda esa unción No nos queda Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? De Yanira Así que como dijiste De Yanira Gloria a Dios No quiero unción De nadie No quiero la de Cristo Dios te bendiga Máquita Dios te bendiga Mi amor Dios te bendiga Te bendiga Pero no es una emoción De nadie De la de arriba Lo hacemos como el día Dios Felicero Felicero La doble La de Dios Trostada en el día Aleluya Gloria a Dios Poderoso el que vive Aleluya Vive el Señor Recusamos hoy A la hermana Carmen Me envió un mensaje Que no puede estar hoy Con nosotros A la hermana Carmen La hermana Marta Sintiendo que está En un compromiso Y esperamos a la hermana Carol El hermano Nilsson Gloria al Señor Esperemos que lleguen con bien O Gloria al que vive Aleluya Nos llevan todos Un saludo de esta sierva Del Señor O Gloria a Dios Aleluya Yo veo a Ángela Y Ángela Y me acuerdo de mi sobrina O Gloria a Dios Aleluya Poderoso el que vive Dios es bueno Y para siempre es mi Gloria a Dios Su misericordia O Gloria a Dios Aleluya Gracias Espíritu Santo Poderoso el que vive Y adoramos Jesús Vive el Señor Y ahora Vive el Señor Antes de comenzar Voy a vamos a hacer las visitas Gloria al Señor Está con nosotros De Yanira ¿Verdad? De Yanira De Yanira Jiménez Gloria al Señor Salve con nuestra hermana Marta Gloria al Señor Aleluya Ella se congrega En el Centro de Liberación Y Avivamiento Esto queda en Provin ¿Verdad que sí? Gloria al Señor Aleluya Poderoso el que vive La hermana Marta No puede estar hoy con nosotros Confirman al Señor Que próximamente Esté con nosotros Aleluya Y la hermanita Ángela Parker Ella No habla español She don't speak Spanish But she's here It's the more important thing The first step Is go to the House of the Lord Gloria al Dios Gloria al que vive Aleluya Gloria al Dios Porque Él es bueno Y a Él le ha placido Santo Gloria a Jesús Aleluya El inglés de mi hija Y de mi esposo Y de mi hijo Están bien Pero el mío Bueno Por ahí va Pero para el Señor No hay barreras Gloria al Señor Porque acordemos Que cuando la torre de Babel Él la dividió Gloria a Dios Tuvieron lenguas diferentes Gloria al Señor Gloria a Jesús Aleluya Así que le pido Así que le pido A nuestra hermana Lidia Ella fue invitada Por nuestra hermana Lidia Que le traduzca Aunque sea un poquito Gloria al Señor Así que te damos La bienvenida Para el Señor No hay barrera No hay barrera Gloria al Señor Aleluya Poderoso es que vive Vive el Señor Aleluya Cuando saben que la palabra Del Señor Siempre llega a tiempo Tú podrás estar en el suelo Pero cuando la palabra De Él llega Te levanta Tu palabra Llega a tiempo Santo Cuando puso a tiempo Sí Señor Cuando más la necesito Cuando es fuerte el viento Cuando no hay donde ir Me dice Tijo Refugia De mí Sí Señor Me alimenta Tu presencia Y te siento Me ministra Tu palabra Y me da sustento Cuando no pude dormir Llegó tu ayuda Y me hiciste vivir Cuando se acaban las fuerzas Cuando se apaga mi voz Cuando no salen las palabras Cuando ya no hay canción Cuando el mundo asegura Me asegura Que todo lo termino Que abandone y me rinda Que mi tiempo expiró Oye Es ahí Es ahí cuando escucho Yo tu voz Que me dice Que me dice No tengas temor Por ti Por ti peleo yo Señor Por ti peleo yo 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 Y por ti peleo yo Y por un momento Y por un momento Que ciclamos con fe Tu poder yo siento Pendiente de mí Tomas mi vida Y me guardas de ti Cuando se acaban las fuerzas Cuando se acaban mi voz Cuando no salen las palabras Cuando ya no hay canción Cuando el mundo asegura Que todo termino Que abandone y me rinda Que mi tiempo expiró Es ahí cuando escucho Tu voz Que me dice No tengas temor Por ti peleo yo Por ti peleo yo Por ti peleo yo Por ti peleo yo Pero bien Que mi tiempo expiré Por ti peleo yo Por ti peleo yo Y por ti peleo yo un boxeador Él es el que todo lo puede porque Él es Jehová de los ejércitos Gloria al Señor Él fue el único que desprendió a su hijo y lo envió a morir por ti y por mí, oh Gloria al Señor por eso no hay batalla que Él no gane oh Gloria a Dios, porque Él no pagó a precio de sangre oh Gloria al Señor, aleluya Gloria a Dios vive el Señor vive el Señor Gloria a Cristo, aleluya aleluya, aleluya 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 poderoso tengo que haber olvidado que Dios hizo hoy por ti oh Gloria al Señor santo Jesús a mi lucha, yo he vuelto Dios es un milagro hoy es santo Dios es un milagro santo Jesús a mi lucha santo vives en mí gloria a Dios Dios obra de diferentes maneras gloria a Dios Dios obra de diferentes maneras dios es tu tiempo ama a la alma salga la paz llego tu tiempo te dice el Señor llego tu tiempo te dice el Señor llego tu tiempo ya está viendo que estoy orando oh Gloria al Señor vive la lucha poderoso es el Señor Dios es buena digo a los hermanos Lo hizo, lo hizo, es que hace más de días, es que me lo enseñó, y ese avión me lo enseñó, como ese avión bajó, y tengo ocho veces bajando, la última vez, por su esposo, me llevó a leer a punto, al santo, y era corriendo, y corriendo ocho veces, visitando a mi hija, y hace dos semanas, uno de mis hijos, llamó a su hermana, recibe a su hermana, porque lo van a matar, y ahora, esta mañana, a las ocho de la mañana, ese avión bajó a Texas, y recibió a su hermano, un muchacho que estaba muriendo, y se goce, hermano, ese muchacho se tiró, desnudo, y mi padre, sacalo, y mi padre, sacalo, y mi padre, sacalo de aquí, y le dije, Dios, no, tú no eres su dueño, tú no eres su dueño, tú no lo tocas, el padre es su dueño, tú no eres su dueño, sabes, Kima, tú no eres su dueño, le dije, Dios es su dueño, y esta mañana, Dios me dijo, él va a bajar, entonces, tú me pediste que él bajara, y 30 de la mañana, en el centro de la terapia bajando, yo estaba durmiendo, y él me despertó, levántate, en la madrugada, yo lo vi a mi hijo, y ayer lo vi, y le dio un abrazo, y me dijo, mamá, I love you, y yo te guía, que él no se fuera, y le dije a mi otro hijo, por favor, llevo, porque estoy viendo, que él no se va, y él me dijo, mamá, yo me voy, y yo dije, no veo que te vas, vi que lo estaban siguiendo, y en la madrugada, Dios me enseñó, la mañana, y a la madrugada, y esta mañana, vi como ese avión bajó a Texas, y a las ocho de la mañana, dije, padre, y señor, y a las nueve de la mañana, vi como ese avión bajó a Texas, y ahorita antes de venir a la iglesia, me llamó mi hija, mamá, y llego, digo, ay, santo, y me lo regaló, y un aplauso al señor, gloria a Dios, él no vea junto, desamparado, gloria al señor, y ella es justa, oh gloria, al que libera de la lucha, santo y poderoso, oh, para el señor no hay imposible, para el señor no hay imposible, gloria al señor, cuando subimos los padres por nuestros hijos, gloria a Dios, no, vida, perdón, usted sabe, que muchas veces, cuando usted, da un testimonio, cuando usted da un testimonio, ayuda a otro a levantarse, gloria al señor, por eso los testimonios son tan importantes, oh gloria, la persistencia, mi señor, nos da la recompensa, oh gloria al señor, aleluya, aleluya, Dios es bueno, Dios es bueno, el señor pelea por sus hijos, gloria al señor, aleluya, poderoso, dice el que vive, aleluya, Dios es bueno, y que padre y madre que nos escuchen, no suelten a sus hijos, de su oración, no suelten a sus hijos, en su oración, aunque usted no vea, en el momento preciso, el señor lo va a levantar, oh gloria al señor, no lo va a dejar en tierra siempre, oh gloria al señor, aleluya, gloria al señor, por ello yo sigo declarando, a mis dos hijas mayores, oh gloria al señor, una becera adoradora, oh Dios, tiene una voz, y la otra va a ser una guerrera, oh gloria al señor, esa va a ser de la que le va a sacar, a la gente de la boca al diablo, oh gloria a Dios, aleluya, poderoso está el señor, lo voy declarando, y mis ojos lo verán, oh gloria a Dios, porque el señor me ha dado promesa, oh gloria al señor, aleluya, porque él es bueno, y para siempre su misericordia, poderoso es el señor, aleluya, siga peleando por su casa, siga peleando por sus hijos, no lo suerte de sus rodillas, declárelo y agradezcale al señor, que hecho está, oh gloria al señor, aleluya, porque la misma palabra nos enseña, que está el poder en la palabra, y dice, lo que desatara nos es donde, y la tierra se da, se da, aleluya, así que usted desártelo de las manos del diablo, y entréguéselos al señor, oh gloria a Dios, aleluya, aunque usted no esté cerca de él, señor, yo lo hago a esta silla, señor, él está aquí, y usted diga, pero estoy como loca, siga como loca, que él está ahí, gloria al señor, aleluya, poderoso es el que vive, porque él es bueno y para siempre, su misericordia, Dios, aleluya, vamos a seguir adorando, todos vivimos procesos, pero todos nos vamos a levantar del proceso, gloria al señor, aleluya, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, vive el señor, poderoso, y bien visto, alguna vez te has preguntado, cuando se acabaran tus pruebas, ¿cuándo tendrás eso que anhelas? ¿cuándo será? Quizás te has hecho esta pregunta, será que Dios ya no se acuerda, de todo lo que ha prometido, ¿qué pasará? Tanto, no sé por lo que estás pasando, porque también yo estuve ahí, cuando las fuerzas se te agotan, y no puedes más seguir, pero nunca perdí la fe, y un día llorando en mi aposento, escuché a Dios decirme quieto, es un proceso, un proceso, es necesario que pases por un proceso, serás probado como el oro, donde tú mueres, yo soy el que te está pasando, por el fuego, yo soy el que busco para mordiar, tú para que, si es que nunca lo has prometido, no podré entregarte, cuando falta poco sin retroceso, sigue adelante, quizás te has hecho esta pregunta, será que Dios ya no se acuerda, de todo lo que ha prometido, ¿qué pasará? ¿qué pasará? ¿qué pasará? No sé por lo que estás pasando, porque también yo estuve ahí, cuando las fuerzas se te agotan, y no puedes más seguir, pero nunca perdí la fe, ni un día llorando en mi aposento, escuché a Dios decirme quieto, es un proceso, un proceso, es necesario que pases por un proceso, que te has tomado como loco, no eres un juego, pero no hay que te está pasando, por el fuego, no eres un proceso, es necesario que pasará, para mordiar tu carácter, si quieres que nunca lo prometido, no puedes esperarte, ya falta poco sin retroceso, sigue adelante, sigue adelante, de verdad, en eso, vamos a ir mejor, ¡Suscríbete al canal! 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 de la cruz, cuando Él fue al marero a morir por ti y por mí cuando Él fue a morir por tus pecados cuando Él fue a morir por tu enfermedad cuando Él fue a darte un nuevo parto oh gloria al que vive para que hoy por hoy vivamos en gloria oh santo mi Señor, vivamos en gloria no por la ley porque la ley te condena sino por este nuevo pacto que le abrió le abrió camino a la generación nueva porque la palabra de Él no cambia no cambia la palabra es la misma ayer y hoy pero los tiempos allá afuera cambian y el Señor abrió un nuevo camino para alcanzar a todas esas almas oh gloria al que vive, aleluya gloria al que vive, aleluya gloria al que vive, aleluya porque es que no hay otro 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 oh gloria al Señor, aleluya poderoso es el que vive santo Jesús Dios es bueno no lo suerte nunca de día y de noche allá recebe el Señor que Él le va a dar la victoria oh gloria a Dios, aleluya hasta aquí nuestra parte oh gloria al Señor ahora es mejor momento la palabra del Señor Dios bendiga amén alabando del Señor cuánto siente la presencia de Dios en esta ciudad cuánto siente la presencia de Dios en esta ciudad a many people feel the presence of the Lord in this place amén así que vamos a estar los que nos ayudan gloria a Dios aleluya gloria a Dios estamos bien contentos por lo que el Señor sigue haciendo por las visitas gloria a Jesús por los hermanos que están ahí a través de Facebook Live de Puerto Rico Nicaragua Salvador China Perú de todos lados de Chile gloria al Señor de Venezuela amén lo bendecimos amén y deseamos todo lo mejor en el Señor para que puedan seguir adelante en este camino cuánto saben que el Señor es paz pero cuánto saben que donde está el Señor ahí hay libertad y la que está a tu lado está en la casa del Señor y la que está no importa hermano que no haya nadie ahí imagínense que hay dos personas ahí al lado tuyo dígale estás en la casa de Dios diles bienvenido bienvenida diles siéntete en libertad diles si sientes hablar en lengua habla en lengua si sientes correr corre si sientes adorar adora aleluya no te cohibas siéntete libre amazón el Espíritu Santo está aquí en medio de todo lo que Dios ha hecho al comenzar el Señor me habló claro al oído y me dijo yo estoy entre ustedes Dios está en este lugar queremos multitud pero a veces Dios nos aguarda con un poquito ¿sabe para qué? porque donde hay dos o más en su nombre Él está y Él no quiere una multitud de gente incrédula aleluya el Señor dice si no maravillan o poco él quiere una multitud de creyentes de creyentes amén de gente que crean amén porque hallará fe en la tierra cuando el Señor llegue hay mucho maestro mucho estudio pero hay muy poca fe debemos tener conocimiento pero tenemos que tener más fe porque sin fe es imposible agradar a Dios sin fe no se mueve en las montañas y una de las claves de la fe que te la voy a dar esto vale más que todo el oro del mundo entero escúchala bien en la declaración no es lo mismo que tú le digas a alguien tienes que hacer que tú decirle tú vas a ser en Dios profeta de Dios amén tú vas a tener tu familia en Cristo en el nombre de Jesús amén ese es el don de la fe por eso Jesús cuando vio a Pedro le digo tú te llamas Pedro pero ahora te llamarás primero se llamaba ¿cómo era que se llamaba? es Simón y ahora te llamarás Pedro que significa Petros tierra y en esta roca como dijo la pastora edificado una iglesia edificado es levantado y construido lo que Dios construye no es ¡Diablo! 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 pero de cuánto puede ganar levántate por que de pie vamos a la pala de la sola presencia y más y más y más fuerza de aleluya levanta tus manos y adora a Dios adora a Dios porque Jesús está aquí Jesús está en casa dice que está tocado nuevamente estoy unido contigo estoy unido con Dios en este lugar en este lugar para adorar a Dios para adorar a Dios y recibir y recibir que Dios de Dios su bendición su bendición vamos a ir al libro de los 100 capítulo 2 estos capítulo 2 estos capítulo 2 hay los hermanos que no han podido venir hoy se excusaron la hermana Carol debe estar por venir esperamos en el señor que pueda llegar con su hijo lo que el señor ha estado peleando unas batallas fuertes estamos peleando mañana, tarde, noche y día porque Dios ama las vidas Dios ama las almas Dios no quiere que nadie perezca sino que todos volvamos al arrepentimiento y nos salvemos de lo que viene hacia la tierra porque el fin de los tiempos está llegando la consumación de los tiempos está llegando estamos en la dispensación de la gracia pero la gracia no es muy prolongada la gracia es corta porque el dijo si no ha cortado en esos días ninguna carne hubiera sido salva yo siento una presencia grande de Dios aquí hay un momento del Espíritu Santo poderoso que hagamos la gloria a Dios por todo lo que ya la ha hecho antes que nosotros la hagamos ya Dios ha hecho cosas maravillosas y prepárese hermano que cuando llegue a su casa dice el Espíritu de Dios que hay buenas noticias vienen buenas noticias del norte del sur del este y del oeste hay unas puertas que se abren de trabajo nueva ay Dios mío ay Dios mío no te lo voy a quitar te lo voy a agrandar porque tú me hicimos aguas, soca para bajar yo bendigo a mi pueblo hay unas puertas grandes de bendición santo aleluya oh Dios mío hermana Lidia ¿se acuerda que yo solo dije que usted había llorado lágrimas de tristeza pero llorará la que la te gozo oh gloria ¿sabe por qué? porque nadie conoce lo que está en ese corazón sino Dios el hombre mira de frente mira los ojos ah la hermana parece pero Dios mira los corazones oh si señor olvídese usted siga para adelante que hay un Dios que no la desecha a lo mejor te han desechado te han señalado te han criticado aleluya con un vaco una majada te han comentado sobre tu vida pero Dios dice esa es la que necesito esa es la que necesito esa es la que necesito porque esa tiene el corazón conforme a mí y voy a traer muchas almas a mí a través de ella siento la presencia hecho capítulo 2 dice la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y los guerreros que van para el cielo dicen cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento necio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego sentándose sobre cada uno de ellos vamos a alabar a Dios cierre sus ojos Padre te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra Espíritu Santo muévete a través de ella y bendícelo toca las vidas ahí en Facebook toca las almas en el nombre de Jesús que los que estén en el suelo levanta a los Dios mío los que tengan sin ánimo aumenta de la fuerza que no tengan ninguna Dios y glorificate más y más para tu gloria que va en el nombre de Jesús de Nazaret y el pueblo dice amén que bendiga siéntate gloria al Señor pero no dejes que esa alabanza de tus labios se apague aleluya gloria al Señor vamos a predicar bajo el tema unánimes voy a tratar de ir suavecito para que la hermana le vaya a explicar gloria al Señor gloria al Señor por eso Dios me decía pasible que a veces estamos como en una dimensión de fuego y de fomento bajamos al nivel apacible cuando Elías estaba en la cueva estaba asustado vio las rocas romperse vio los vientos huracanados hubo un terremoto fuerte temblor grande gloria a Jesús y estaba en la cueva asustadito porque había una persecución contra él mas de momento una vez pasaron esas maravillas dice que todo se tornó en paz y llegó uno y le habló y le dijo Elías ¿por qué estás aquí? no te he ayudado no he estado contigo todo este tiempo y te amedrentas por estas simples palabras del enemigo tenemos que recordar no podemos poner el señalamiento a un humano había un diablo en esa mujer había un diablo en aquel rey malísimo llamado acá en aquel entonces no sé por qué Dios me mete por aquí ¿cuántos alaban a Dios? Dios bueno aleluya o sea Dios no quiere que tú mires mal a la persona Dios no quiere que tú mires aleluya la maldad que pueda salir de una persona estaba llorando esta mañana y el Señor me decía que Satanás trata de sacar lo malo de nuestro corazón yo solo a bajar un darismo siento la presencia es influencia poderosa en los aires que se mueven para tratar de sacarte de tu paz sacarte de la comunión sacarte de tu entorno del camino sacarte de donde Jesús te dijo que tenías que estar de donde el Espíritu Santo te mandó estar fíjese Jesús no habla cuatro, cinco, seis veces lo mismo escuche bien cuando Dios te dice haz esto en una vez te da un mandato porque eres un rey y nosotros somos sus siervos vive Cristo y cuando nosotros nos desarrollamos como siervos aprendemos a que a tener confianza y a ser leales al rey el rey nos va a probar el rey va a probar tu estabilidad el rey va a probar tu disposición el rey va a probar tu corazón a ver que tu das santo por eso siempre doy gracias a Dios por los hermanos que día a día perseveran para llegar a la casa del señor oh gloria que vive aleluya y después en general porque el pueblo de Dios no está en desenfreno el pueblo de Dios está alabando a Dios en su santo terreno oh gloria que vive aleluya santo y ahí Dios en los procesos determina posiciona me ha estado hablando Dios que han venido cambios yo no los he entendido yo he pasado muchos procesos en mi vida de una forma pero Dios ha estado regando con otras personas porque Dios trata con las almas y posiciona ya hay muchos pastores que no están ahora vienen otros ¿cuántos pueden alabar a Dios? nuestro trabajo es si Dios lo puso que Dios los bendiga porque si dice el señor me puso pues que Dios bendiga a los pastores que Dios puso y a los que pondrá ¿cuántos pueden alabar a Dios? he visto que mi proceso yo lo he invado o lo igualaba con muchas personas pero ya dije no señor es así como tú me estás diciendo porque donde está el espíritu de Dios hay libertad y el señor es el dueño de la tierra y él hace como él quiere ahora tenemos que estar seguros que es el señor quien nos manda nosotros pueden adorar la gloria del Señor porque también la Biblia dice que el enemigo se viste como ángel de luz porque él ay Dios mío al cual no ignoremos sus maquinaciones ¿saben por qué? porque él vio muchas veces como los ángeles de Dios subían y bajaban ¿se acuerdan de la escalera de Jacob? sí señor era la escalera que Jacob veía a donde le bajaban y a donde le subían pero no era eso era la gloria de Dios pero entonces el diablo es un invitador diga conmigo el señor lo reprenda el señor lo reprenda diga conmigo fuerte el señor lo reprenda el señor lo reprenda ese es su enemigo ese es su enemigo el diablo es un espíritu a veces vemos personas que hablan cosas incoherentes cosas raras malas hacen acciones malas pero ¿saben por qué? porque el diablo ha entrado a sus corazones porque el diablo aleluya de una forma u otra se ha colado entonces ¿qué es lo que hace? la persona comienza a cambiar al diablo le gusta todo lo que está en el mundo todos los reinos son de le dijo a Jesús en Mateo capítulo 4 todo esto es mío y se lo doy a quien se me postrale y Jesús lo tuvo que reprender y jalarle la oreja esto puede carabar a Dios no una vez tres veces le dijo Satanás gente escrito está cuando usted el diablo le hable usted le dice escrito está esto puede adorar la gloria de papá entonces cuando usted ve la magnitud y la profundidad del dios viviente del dios de Jacob del dios de Israel y usted compara como el enemigo está tratando de robar de matar y de destruir entonces usted tiene que entender que hay que cambiar la estrategia diga conmigo voy a cambiar voy a cambiar la estrategia no voy a cambiar la palabra pero no voy a cambiar el mensaje dígalo sin miedo no voy a cambiar la palabra no voy a cambiar el mensaje porque Dios no cambia la palabra es la misma pero la estrategia puede cambiar ¿cuánto puede ganar la gloria de Dios? porque si tiene la misma estrategia el diablo va a usar las herramientas para romper las estrategias que Dios te ha dado para ganar este mundo que usted ve natural es natural pero usted puede ver la persona que hay dentro de usted este mundo es espiritual podemos palpar podemos caminar pero somos espíritus tenemos un soco de vida y esa batalla se concentra en los aires por eso la Biblia dice que los aires están contaminados por eso la Biblia dice aleluya que el campo de batalla está en la mente por eso hay un yermo de salvación que tenemos que siempre tener un escudo hermano la fe es su escudo cuando el diablo le diga te vas a perder fallaste pecaste tú eres un derrotado tú eres una derrotada ¿para qué haces eso? tú no sirves ah no puedes a esa puerta no se te ¿cuántos pueden alabar la gloria de Dios? porque le quiere levantar el escudo de la fe y decirle te equivocaste el que me habló me dijo que va a cumplir que lo va a hacer y yo le creo amén gloria al señor aleluya el escudo de la fe por eso vamos a predicar bajo el tema unánimes unánimes usted quiere que la gloria de Dios caiga tiene que andar unánimes unánimes es entender que yo sin la hermana Lidia no voy a lograr yo solo no lo voy a poder hacer no sé si me entienden Jesús dijo sin mí nada puedes hacer porque hay mucha gente viviendo en la antigüedad y el lindo alabar a Jehová ¿verdad que sí? gloria a Jehová de la gloria a Dios pero si usted no viene a Jesús en su corazón primero a mí ¿o qué? Jehová no lo va a escuchar santo aleluya porque la Biblia lo dice sin mí nadie puede ir al Padre no gloria si tenemos a Jesús menciona al Padre pero asegúrese que su comunión sea con el Hijo porque a Él se le entregó todo Él es el mayordomo Él es el capataje Él es el grande Él es Él es el Rey de Reyes el Señor de señores el Alfa y lo nega el principio y el fin el primero y el último ¿cuántos pueden alabar la gloria? Él es el primogénito y Dios no cambia su gloria por nada ni por nadie esa primogénitura es de Cristo Jesús usted quiere tener la victoria siempre Cristo por aquí Cristo por allá Cristo por aquí Cristo por allá Cristo de noche Cristo de tarde Cristo en la madrugada Cristo en la mañana Cristo para que el Padre y la gloria de los tres esté con usted aleluya yo creo que hay cosas que cambian hay unos brillos en las caras Dios pone el brillo de Moisés en tu cara Dios pone el brillo de Moisés en tu cara sierva Dios le pone el brillo de Moisés en su cara oh gloria oh llaman aleluya por eso el libro de Joel capítulo 2 habla de una venida de un derramamiento de un espíritu santo si podemos ver cuando analizamos la escritura los profetas David andaban en el espíritu verdad que si y Dios tenía una forma de trabajar con su pueblo tenemos que entender que el ojo de la palabra es Jerusalén Israel por eso el que le está hablando a su pueblo va a ver columnas de sangre humo fuego pero después de todas esas circunstancias después de toda esa guerra que van a ver allá en la mina del señor que es Israel entonces dice que le ramaré lo puede leer usted misma usted mismo yo voy a el capítulo 2 le ramaré de mi espíritu sobre toda carne y dice que profetizarán y los ancianos soñarán sueños y los hombres verán misiones ¿cuántos pueden agravar la gloria de Dios? y déjenme contarle algo una buena noticia desde aquí y después toquen los aigan a las naciones gloria a Dios esa gloria la demostró el hijo Jesús cuando le dijo a los discípulos quédense en el aposento alto y no salgan de ahí hasta que venga sobre vosotros la promesa por eso es bueno cuando Dios te dice no te muevas de aquí no hagas esto hazlo así quédate ahí no te muevas espera bienaventurado el varón que confía en Jehová y que puso tu confianza en Dios santo aleluya ¿por qué? porque Dios sabe el mover de los tiempos Él tiene un tiempo para todo dice la Biblia que hay tiempo para leer tiempo para llorar tiempo para sembrar para arrancar para construir para derribar hay tiempo para todo le voy a decir algo Dios bendice pero también era maldecido ¿sabe cómo? cuando Jesús pasó por la higuera la vio solamente con hojas y él tenía hambre y dijo no se ve más fruto de ti y se fue llego a hacer yo con un h y la pongo ¿cuántos pueden grabar la gloria? tengo hambre y no puedo comer tómame este palo esto está feo no sirve ¿qué quiere decir eso? que nosotros tenemos que estar constantemente dando frutos porque el árbol que no da frutos es cortado y echado en el fuego así que usted no sabe que Dios la apuntó en la mejor nómina del universo la anónima la anónima de Dios la anónima de Cristo en esa anónima ahí está el temor salario ¿cuántos pueden alabar la gloria de Dios? oh santo aleluya y ¿sabe qué? que cuando somos carne y dependemos de aquí pues él nos manifiesta en lo natural lo son ay cuántos pueden alabar la gloria lo sobrenatural se manifiesta en lo natural primero tiene que ser formado en el mundo espiritual para después salir aquí a la luz es como un niño la pareja se junta pero no sabe la mujer que está embarazada esta ciencia está bajando levanta las manos y adora la gloria del papá ellos no saben que ella está encinta hasta los tres meses que dice ay me duele aquí la barriga me creció yo creo que no es la chuleta hay algo más que es por ahí y cuando se hacen la prueba vamos a tener no sé si es baroncito entonces empieza será varón será niña ah ni eso hermano ni eso es el 10 porque él tiene 17 no 3 10, 17 alabando de su padre que está ahora y él se goza con todos sus hijos yo lo he visto reclatado con todo ese familión de muchachos unos altos otros chiquitos otros así medio maquitos todos trigueños ¿verdad que sí? tienen de todas clases ¿cuántos adores la gloria de Dios? hermano si yo no estoy mal Abraham tuvo perdón David tuvo más de 16 hijos la biblia creo que en crónica dice que él tuvo más de como 17 o 20 y pico de hijos porque David tuvo más mujeres ¿cuántos pueden alabar a Dios? está toda la lucha en la dispersión de la gracia ¿verdad? solamente uno aquella aquella estilo de vida ya no se puede así que hoy tenemos que agarrarnos ahí casaditos con quien Dios nos dé digo los que estén casados los que se vayan a bajar y hasta que la muerte los separe gloria que Dios santo mi Jesús por eso cuando Dios le dice a sus discípulos mire bien permita que Dios le llame discípulos no es lo mismo siervo que amigo ¿verdad? porque el siervo no sabe lo que su señor va a hacer pero el amigo sí entonces tenemos que buscar llegar hasta esa intimidad con el señor con el espíritu que él te llame amigo gloria un amigo fiel porque Dios es nuestro amigo fiel y le fallamos pero él no falla entonces ¿qué pasa? cuando el amigo fiel es rey al que tú le sirves fíjense que veníamos hermanos y yo hablando ciertas cositas de esto que cuando uno va a la iglesia uno no va por el pastor uno no va por el hermano uno se goza con los hermanitos y con fraterniza y abraza ¿verdad? porque imagínese usted yendo en un templo solo sin nadie ¿qué va a hacer ahí? llorar y nada y el señor no Dios se mueve en medio de su pueblo de los creyentes como dije ahorita donde hay dos o tres está Dios entonces pero tenemos que llegar a esa relación donde Dios nos llame amigos ¿cómo va a hacer eso? bueno Dios nos va a probar Dios nos va a mandar quiero que hagas esto quiero que lejes aquello quiero que te muevas por fe quiero que hagas esto o lo otro y uno poco a poco comienza a hacerlo porque la carga de Dios es ligera fácil es mi yugo y ligera mi carga Jesús no te va a pedir nada más que tú no puedas hacer que sencillo es visitar el templo esforzarte saca esa horita ora en tu casa saca 10, 15, 20 si te sientes ora una hora ora una hora dos, tres hay gente que dice que ora cuatro horas gloria a Dios tiene que ser esa jodilla como piedra alábalo si puedes ¿cuánto puedes alabar a Dios? por la adoración la alabanza que tu casa se convierta en ese templo del Espíritu Santo porque ese templo eres tú o sea que si él está vamos a adorar a Dios porque en el cielo lo que vamos a hacer es alabar adorar y decirle santo 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 yo voy a decir algo fuerte aquí que la gente a lo mejor no piensa pero tenemos que pensar nos miramos al espejo y tenemos vida nos vestimos nos gozamos pero si llega la muerte ¿cómo será en el reino de los cielos? porque nosotros no vamos a condenación la escritura dice ninguna condenación hay para los que están escritos son que no viven conforme a la carne sino conforme al Espíritu ¿y cómo vivimos conforme al Espíritu? bueno en una comunión de adoración en una comunión de alabanza en una comunión de diálogo ¿sabe qué? ay señor tú estás tremendo el Espíritu Santo me recuerda y me dice hay momentos que hay personas que no hablan mucho conmigo ¿y sabe lo que yo hago? provoco las tormentas para que para que hablen conmigo y comiencen a aclamar y comiencen a pedirme aleluya porque aquel hombre llamado Jonás yo le dije ¿para dónde tenía que ir? el coño por otro lado ¿cuántos pueden? ah ¿cuántos pueden alabar la gloria de Dios? entonces Jonás se creía que estaba en un parque con las piernas enganchadas en el bote hasta que lo metí en la boca del frío perdónenme hermana Lidia ha sido después de lo explicando poco a poco lo que pueda porque qué opción es tan fuerte pero yo sé que ella está entendiendo poquito a poco ¿verdad? you understand a little by little ¿verdad? gloria a Dios sí poco a poco le dicen amén ¿cuántos pueden alabar el traductor está todo aquí amén and step by step ¿por qué no habla el inglés? gloria a Dios ese Jonás ese profeta se fue a su propia sabienda cuando Dios no lo mandó hacia otro lugar Dios lo mandó a Nínive y él cogió para otra ciudad si Dios te dice ve a la Romana ¿por qué te vas a ir a la región cerca de ti si te mandó para la Romana? ¿no? es a la Romana que te quiero aleluya gloria al Señor entonces cuando él cuando él no hizo ¿qué pasó? cayó en la boca del pez y al tercer día en medio de toda esa peste apodrido y de muerte y cae el agua hasta aquí y los cantos de pescado y todo lo que se niega del pez ya no pudo más y empezó a amar a Dios entonces no podemos permitir que caigamos en el pez si no vamos a hacer lo que Dios nos dijo y ya es sencillo vive el Señor la importancia de estar unánimos unánimes quiere se decir que yo tengo el mismo sentir que su bien quiere se decir que yo tengo el mismo sentir que el niño que el hermano que el hermano gloria al Señor cuando el Espíritu cayó sobre ellos ellos estaban en un mismo sentir gloria al Señor pero el Señor te dice hoy si tú estás pasando una prueba y estás solito en tu casa y estás confundido ponte unánime con el Señor no espere oh Dios llegar al pez para ponerte en el mismo sentir del Señor porque cuando el esposo se fue de casa por ocho meses y un poquito más esta que estaba aquí le seguía sirviendo al Señor seguía yendo al templo ¿saben qué? pero yo no estaba unánime con el Señor porque yo quería que el Señor me lo devolviera a toda costa que me lo devolviera y a toda costa que me lo devolviera pero ¿saben qué? no era en mi tiempo era en su tiempo y cuando un día después de muchos meses de llorar de sufrir de bajar libras de volverme como loca en ese walking closet escondí y está llorando para que mis hijos no me escucharan el Señor audiblemente me dijo ponme a mí primero ¡ay Dios mío! la pecadora santo eres Señor ponme a mí primero y yo quedé de una pieza y me senté en la escalera y le dije pues si yo voy al templo si yo sigo orando si yo sigo en mi mano si yo sigo leyendo me dijo pero no estamos en sincronía ¡oh! tú estás pa' un lado y no estoy pa'l otro así que cuando tú me pongas primero y te unas a mí primero yo te lo devuelvo gloria a Dios a la lucha es que yo te lo devuelvo porque estás unánime conmigo gloria al Señor a la lucha y saben que tú hay que ponerme de rodillas y pedir perdón tú hay que pedir perdón y decirle así Señor tú eres primero tú eres primero tú eres primero Señor cuando me humillé ante los pies del Señor y me puse unánime con él y fuimos uno y yo aprendí a decirle Señor que tú te glorifiques en su vida Señor que tú le des una buena vida aunque no esté a mi lado Señor que él pueda glorificar donde quiera que tú estés Señor se está pegando perdónalo oh Señor amado cuando yo empecé a entender que yo tenía que cambiar ese mover y unirme con el Señor y ser una con él y pedir bienestar para él y para mi hogar el Señor dijo este es el tiempo este es el tiempo y después de ocho meses el Señor lo devuelve y eso solo lo hace el Señor cuando logramos entender que tenemos que estar unánime y darle a él el primer lugar gloria al Señor aleluya Dios es bueno todo el tiempo gloria al Señor aleluya y de ese pez Dios me sacó porque yo iba a muchas iglesias levantaba la mano gloria a Dios pero por la noche me cambiaba de ropa y me iba para el poblado de Boquerón y la persona ya esto pasó hace muchos años estamos sanados o más bien porque yo sufrí mucho aunque yo fui el más gozado por el diablo pero uno sufre mucho cuando uno se aparta mi esposa está sana pero con las personas que yo compartía yo le decía yo quiero las personas me decían ¿qué tú quieres? yo quiero un par de cerveza y quiero que me compren una bolsita de perico para cuando me sienta medio boca así me mando dos cantazos y quedo nuevo entonces iba a la iglesia de mi hermano y mire le voy a decir algo no es lo mismo que usted desvale y caiga o lo hagan tropezar que usted caiga que usted se tire a un brazo como una piscina que tire la dada allí yo empecé a tener una vida doble o doble vida ya que Dios nos metió por aquí vamos a seguir tecríptame esa vida doble en esa obvia vida aleluya yo levantaba las manos en la marquesina de mi hermano y la gente gozando la gente mucho era libre sano y yo gloria a Dios y haciéndome que estaba alabando a Dios mi hermano me miraba como que dice a mi no me coge ¿qué nos puede que la madre de gloria? Dios no puede ser un par de el hombre pero Dios no el paro me conoce mi hermano me miraba así y después me decía a mi que no me engaña porque mi padre era el pastor de la marquesina ¿cuánto puede que la madre de Dios? y yo estaba con él y había gente muchas veces que caían en demoniado de 5 en 5 sanidades de cáncer hasta ciego Dios salió en esa marquesina pero como yo estaba atado y no me atrevía porque yo dije hermano mío me dijo que si yo me portaba mal me iba a botar de mi casa de la casa yo vivía ahí abajo y miren esto la marquesina está aquí y el apartamento donde yo estaba que mi hermano me permitió estaba aquí puerta con puerta y yo decía ay yo me quiero ir para allá otra vez pero voy a empezar el puerto voy a tener que pararme ahí yo me paraba ahí y gloria a Dios pero cuando se iba a la noche después del culto me iba a buscarme me voy a caminar me voy a ir por el camino mi hermano se le cuenta no te pueden alabar a Dios y iba por allá por lo que no y bebiendo y fumando y bueno hasta escondido yo fumé ahí en la casa de ellos y ellos son cristianos y ¿sabe qué hizo? Dios me pegó unos nacidos abajo de los brazos y entre medio de los pies yo iba así porque yo yo estaba en el instituto de banca estudiando y yo iba por la cafetera así y los podía lograr los bacajas unos nacidos una pora y entre los pies yo disimulando y la gente diría que estás trenido ¿qué le pasa? ¿cuánto puedes grabar la gloria de Dios? y era que yo tenía unos nacidos por el pecado y por la mentira y por la vida la mala vida que estaba viviendo exacto y mi hermano así mismo como hace la madrona que se ríe él se para un día en el balcón pues tiene una casa allí grande y yo vengo así subiendo la puerta y me diría ¿vien caballo? ¿dónde lo dejaste? no te puedes a la mala gloria de Dios y yo decía chicos ya que nada busqué una medicina y tenía que ir yo y con ti medicina me dieron pro medicina para adentro por fuera y después me decían tienes que ir al doctor que te tienen que ajajar ahí y exprimir para que salga el peso yo dije ¿qué es el doctor? mírate de eso y yo vengo como a caminar y estaba yo duele así para que usted vea ahora le voy a decir cuando uno le falla a Dios y se mueve del propósito ese pez a donde uno cae ese vientre del pez no es igual que el de morar mire cuál fue el mío y el alma y las fatigas y todo me volvió después que Dios me había sanado ¿por qué? porque la paga del pecado es la muerte y la dádiva de Dios vida eterna en Cristo Jesús ahora qué bueno que Cristo Jesús fue misericordioso por eso la Biblia dice que si si han tenido misericordia contigo tenla con el otro si han hecho piedad contigo ten piedad con los demás yo me paso pidiéndome perdón cuando falle porque soy un humano a veces uno falla ¿cierto? ¿no es cierto? y pido perdón es mejor pedir perdón que pedir permiso y me postre y digo Señor ayúdame y reconozco una de las cosas que te va a dar la salud es reconocer que necesitan de Cristo el ciego martineo no recibió la vista sino porque reconoció que Jesús lo podía sanar ¿cuánto reconoce que Jesús es el que nos va a ayudar sin él no podemos hacer nada? por eso los discípulos estaban unánimes como decía la pastora unidos en el lugar donde hay revolución misericordia odio pelea dice que hay prensilla ¿verdad? en muchas casas Dios los quiere unánimes hemos aprendido en estos días que fulana es de una forma asustarnos de otra gloria a Dios que Dios es el día glorificado ¿verdad? la hermana Dilla siempre me enseña hermano pastor la murmuración es del día los bociches son del día ¿cuánto puede levantar la mano y alabar la gloria de Dios? porque hay gente que no sueltan esa lengua y el peor si tú quieres ver el día es bueno desfrenas porque estamos para ser unánimes para caronar unidos lo ha aprendido y muchas veces la fuerza de fuego porque el padre que ama a su hijo ¿qué? lo ha aprendido así que aprendan de mí que yo cogí todos los cantazos por ustedes ¿cuántos pueden hablar? vive si porque no todo el tiempo es que te faltas un pie una mano tú sabes en una enfermedad también Dios puede permitir que tengas unos ciertos problemitas aquí unas ciertas incomodidades que te aturden ¿por qué? porque quiere que tú aprendas refrenarte dice que es perfecto el hombre que refrena todas la lengua cuando la frena refrena todo su cuerpo así que no le crea a la gente la iglesia se cree que son perfectos no somos perfectos pero la Biblia dice que si refrenamos la lengua somos hombres perfectos la lengua que se use para adorar a Dios la lengua que se use para bendecir la lengua que se use para hablar de Cristo la lengua que se use para orar y a lo mejor vamos a fallar porque somos un árbol ¿saben lo que he aprendido? cuando tengo algo que decir me encierro en mi cuarto y empiezo a hablar con Dios Señor no me estoy quejando de esto pero tengo este sentido y hablo y hablo y hablo hablo con el Espíritu hay cosas que son entre usted y el Espíritu que no las puede saber nadie ¿saben por qué? porque el humano no lo va a entender el Espíritu sí porque está huyendo tu corazón tú a lo mejor me puedes explicar un montón de cosas y yo me quedo a lo mejor entenderé algo pero no es lo mismo cuando tú te postres y dices Padre mira esto y el Padre te entiende porque estás hablando de tu corazón vive el Señor esto puede calabar Dios es bueno aleluya entonces los discípulos andaban en esa coinonía en esa relación eran humildes eran obedientes características de los discípulos eran diligentes eran oidores eran hacedores hoy en día tú le dices a muchas personas cosas y te oyen pero no hacen lo que tú le dices por eso Jesús le dijo a mucho pero como tú dices que tú me amas y tú haces otra cosa ay pues esto puede grabar el Señor es que está hablando no soy yo tenemos que amar al Señor si me ama haz lo mismo que yo te he enseñado oh gloria fácil en mi llugo y ligera mi carga Jesús no quiere que tú hagas más de lo que tú puedes hacer Jesús quiere que tú empieces a ser piadoso Jesús quiere que tú empieces a ser misericordioso Jesús quiere que tú vuelvas al primer amor que tú vuelvas a mostrarte que tú vuelvas a adorarle que tú vuelvas a orar que tú vuelvas a levantar las manos que tú vuelvas a creer en Él cuando fueran a la mala gloria de Dios Jesús quiere que tú seas su discípulo su discípula Jesús quiere manifestar las obras de Dios que hizo los discípulos santo porque mire le voy a decir Dios se mueve en cualquier cualquier cosa Dios se glorifica en cualquier cosa pero Dios ama más a aquellas personas que le creen a Él y yo le voy a decir algo mucha gente ha amado más la tecnología y la ciencia que la unción de Dios que los milagros ya la gente no quiere orar y ungir con aceite se me pega el COVID Señor reprenda al diablo usted sabe cuantos espíritus el Señor echó fuera tocando a la gente y recibía las enfermedades y estas le salían al Señor porque se le entregaba a Dios y dice que si lo hemos aceptado nos hace hijos de Dios o sea que tenemos las mismas los mismos gracios de Cristo santos y Señor dice en mi nombre echaré y fuera demonio en mi nombre sanaré pongá las manos sobre los enfermos y serán sanos en mi nombre probarás cosas malignas y no te hará daño que entras a una bruja no te des cuenta vayas a predicar y no sepas que es una bruja y le empiezas a hablar el evangelio y ella va el demonio vamos a preparar el bejure para que esto se mueva y cuando te da el juguito de limón y todo gracias hermano y ella se queda venerosa cuando se muere y no se muere es como decía la semana pasada a Pablo lo murió una serpiente venerosa se murió Pablo y no se murió cuántas cosas tratan de hacer el diablo en tu contra y tú estás muerto estás más vivo que él cuántos puedes levantar la mano y ahora va la gloria de Dios 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 lo que quiere es que nos mantengamos en obediencia el sacrificio es bueno porque hay espíritus que no saben si no es como la acción el duro pero la obediencia es lo que Dios le agrada dice dice que sacrificio no quiero sino obediencia en un momento dado habló el Señor porque todo era matar vacas y matar animales pero entonces hacían otra cosa Dios quiere que todo vaya cogido de la mano ora ayuna pelea clama adora yo sé como el Señor para que entonces ese día porque él le dijo y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo porque Juan bautizó con agua pero viene otro mayor que yo que te va a bautizar en Espíritu Santo y fuego pero tienes que esperar la promesa no te puedes mover si pon un pie afuera perdiste cuando puedes lavar la corda tienes que volver a empezar no te muevas sigue unánime iglesia sigue en victoria en el amor de Cristo ayudando al necesitado orando los unos por los otros perdona como Dios te perdonó pide perdón cuando tú falles también porque todos fallamos eso es lo que agrada al Señor no es la ofensa no es el momento fue difícil pero eso pasa eso pasa tenemos que sobrellevar nuestras cargas el día que me hizo un mega cojo a lo mejor lo tengo que levantar y echármelo encima gracias a Dios que está medio platito que está ahí ¿ustedes me entienden? es pararnos en la brecha mira lo que esta hermana está haciendo tú tienes recompensa a los cielos el día empieza a decirle ahora a la gente el día que yo me muera ni llore porque yo no voy a morir yo soy inmortal gloria exacto y cuando tú salgas de ese carapacho de cuerpo de tu casa y a lo mejor eres franquita de pelos rubios ojos azules una mujer sosa así bien gracias para levantar las manos y adorar a Dios sí porque dice la Biblia que recibiremos nuevos cuerpos que no haya malicia que aprendemos la malicia amén vamos a tener nuevos cuerpos vamos a tener un nombrecito en el muslo vamos a tener vestidura blanca ¿cuál vestidura blanca? no te puedes poner aquí le cae un poco el quecho y se manchó la de arriba no se mancha no te pueden alabar la gloria de Dios por eso este sacrificio que nosotros muchas veces entendemos que es un sacrificio que no es un sacrificio del todo es un agradecimiento porque si Cristo no hubiera muerto ¿dónde estaríamos nosotros? Santo Aleluya a través de esto que hacemos nosotros estamos ganando nuestra entrada reino de los cielos hay gente que piensa que tantas cosas materiales miren eso es si Dios quiere dice buscar primeramente reino de Dios en su justicia y todas estas cosas serán añadidas pero el reino de los cielos hay que ganarlo Pablo decía ¿de qué me vale que yo sea heraldo? y al final se ha descualificado ¿qué es heraldo? maestro si es que es un maestro el que enseña somos heraldos en cierto modo porque cuando hablamos la palabra la estamos enseñando pero imagínense eso es triste Judas echaba fuera de morio sanada tenían la misma opción de Cristo pero al final sus obras lo mandaron a la condenación es triste porque nuestra lucha no es por la tra la sangre y la carne contra el diablo contra ese ángel caído del cielo que quiso poner su trono más arriba de las estrellas del cielo y del trono de Dios y Dios lo arrojó porque Dios conoce todas las cosas y hay gente que dice ¿y por qué el diablo? ¿y por qué dice? ¿será que Dios es mayor o menor? mire la Biblia también dice que no quiere saber más de lo que Dios te ha mostrado así que cuando tú estás unánime voy a cerrar con esto hermano cuando usted está unánime y cuando usted esté haciendo algo de parte de Dios dígale a los que están con usted estamos unidos de Cristo si hay unidad Dios se derrama si hay alguien que no está de acuerdo usted va a sentir como que hay una aflicción ante esos demonios dígale estamos unidos de Cristo ¿verdad? Cristo murió estamos unidos de la noche de Dios y entonces usted entra al campo de batalla espiritual y usted verá como la gloria de Jehová desciende porque donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad y llegó la bendición y lo cubrió y dice que hablaron nuevas lenguas y profetizaron y lo que decía el libro de Jehová explotó como un pocón ¿cuánto pueden alabar la gloria de Dios? y la gente decía están borrasos pero mira están hablando nuestras lenguas como decía la pastora la torre de Babel porque el propósito de Dios no es hablar algo que la gente no entienda sino que la gente entienda que a través de su Hijo Jesús hay salvación y Él estaba hablando de esos partos venas y toda esa gente de Asia en su lenguaje y después todo Pedro vino y dio un discurso y se convirtieron nada más y nada menos que cinco mil alabados si pueden ¿cuántos pueden alabar la gloria de Dios? ¿cuántos creen que Dios sigue convirtiando las vidas para ellos? ¿cómo se llama la muchacha? Angela Angela God brings you to this house maybe a lot of things you don't understand because you know the language but eventually if you put your heart God is going to reveal to you in English amen I know you'll be suffering a lot you'll be having a lot of stuff right that's why you decide to come to this house do you want to give your life to Christ so he can help you it's free it's just a prayer amen come forward you're just going to repeat after come forward nobody's going to do anything to you don't be scared God is good God creates you God loves you God loves your family and you will become and be a great preacher for him because his love is going to be with you do you receive do you believe do you believe in Christ yes okay pray for me pray with me Father in the name of Jesus thank you Lord for this moment I will now receive your son Jesus Christ as my Lord and Savior please Father forgive me all my sins I declare that Jesus Christ died for me on the cross and because of that today I live I will live for the Lord all my life till the Lord pick me up from the earth thank you Father God today I'm free today I'm healed everything I need everything I want I receive it in the name of Jesus Christ thank you Lord because nothing is impossible through Christ all things are possible are possible through Jesus Christ thank you Lord amen let me pray for you Father in the name of Jesus I present this woman in your presence I believe that the Holy Spirit will guide her all her life and prevent her from fail in the hands of the evil I put and I declare her family in your hands God and from now on everything she needs she receives in the name of Jesus let me help the Bible oh no just let me help everything is possible just believe in me say to the Lord do you have a petition a special petition yes yes we pray Father in the name of Jesus that you open her system so she can have a baby like she wants if you want she wants she wants if you want all things are possible for those who believe and we believe that you can do everything God we present her so you can do this miracle in Jesus name you receive it you believe it receive it in the name of Jesus in the name of Jesus look at me how you feel can you can you say I'm free in the name of Jesus Jesus Christ is my Lord amen let him welcome to the family of the Lord amen ha sido un culto de gloria den un abrazo tambien gloria al señor oramos he said we keep praying for you Alexandra we keep praying for you for your petition I know you want to have babies right but we want the Lord guide you first you know because you have to have a healthy family a healthy husband you know what I'm saying everything God we pray so God put everything where it belongs so you can be happy in Christ amen and this is your house you can come here with her every Sunday and you can on Wednesday we have Bible story amen so welcome to the kingdom of God amen denle un aplauso al señor otra vez vamos gracias a Dios por la bendición y seguimos orando por Angela que quiere tener un baby she want to have a baby y vamos a orar para que Dios le dé una familia antes de cerrar alguien más quiere una oración una petición especial no pues vamos a orar en conjunto a pongarse de pie para entregar esta parte de la predicación y podemos pasar a la otra parte desde anuncios recogidos de la ofrenda y la despedida para el nombre de Jesús gracias por tu mensaje toda la gloria es tuya puede quedar crecimiento bendícenos a la salida como en entrada y sigue nos guiando bajo la guía de tu santo espíritu toca las vidas y sigue levantando con poder a los que han caído a los que no te conocen traelo y sigue salvando del norte del sur del este del oeste que hay una gran cosecha para ti en el nombre de Jesucristo quien lo hizo todo es el señor tu hijo el que adoramos exaltamos desde hoy para siempre y el pueblo que está en victoria y va para el cielo dice amén la pastora con usted bien bien te vas a comer que ha bien ya ah ya lo mismo ya Ay Ya lo veo, el guineo no esta funcionando Es un guineo que Dios ha hecho en fin Yo no comía guineo, estoy comiendo guineo ahora Cuantos meses que la verdad no es Si lo hubo quitado, su pibia ahora no Ahora dice guita, fíjate que plátanos de sofrito estamos comiendo también estamos comiendo brócolis también cuando puede calabar a Dios y gracias a Dios y a eso que siempre hay un motivo para que tengamos una buena alimentación bueno como ven en esta casa se goza se goza gloria a Dios, aleluya poderoso es el que vive como dijo el pastor estamos gozosos en el caso del Señor nos bendimos para la lucha seguimos adelante el Señor, gloria a Dios poderoso es el que vive poderoso es el que vive poderoso es el que vive aleluya, Dios es bueno como ustedes saben estamos aquí los miembros estamos a las 7 pm tenemos la bíblica gloria al Señor, aleluya todos los domingos el templo ya se abra las 11.30 por si usted desea sacar un poquito de tiempo para orar comenzamos servicio a las 12 del día gloria al Señor de igual manera quiero hoy indicarle a los hermanos que después de nosotros estamos compartiendo templo con los pastores el morano gloria al Señor esta también es su casa ellos comienzan de las 10.30 en adelante gloria al Señor aleluya así que si usted sabe de alguien que quiere ir ¿verdad? a la casa del Señor pero la hora no le cuadra no hay excusa porque hay muchas iglesias con diferentes horarios gloria al Señor aleluya así que siempre hay una puerta para llegar a la casa del Señor porque acuérdemos que cuando estemos delante del trono el día del juicio no va a haber excusa aquí no podemos escuchar con el hermano es que no tengo tiempo es que no me gusta la iglesia es que estoy cansado del trabajo cuando lleguemos delante del trono no va a haber excusa el Señor te va a decir pero es que yo te envié al pastor del popote es que yo te envié a la pastora chiquitita del popote es que yo envié a la hermana Lidia es que yo envié a la hermana Lidia 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 gloria al Señor a la hermana Feli que casi no habla a la hermana Suriel yo gloria al Señor a la lucha para que ustedes llegaran a mi casa gloria al Señor no hay excusa porque hasta las redes sociales hablan del Señor santo Jesús sabero ya poderoso es el que vio poderoso Dios yo le estaba contando los otros días a la hermana Lidia que por lo usual yo espero dos o tres domingos cuando la gente está llegando a la iglesia para hablarle de los otros y no quiero ser extendida voy a hacer como un pequeño resumen nosotros llegamos al Señor en el 2005 en Pensilvaldo en el pastor en frente y eso gloria al Señor a la iglesia y el Señor lo planeó todo para llevarnos a Él gloria al Señor porque cuando piqué hoy por hoy mi esposo me vio al mundo por primera vez porque entiendo que ya me había visto él miró por una ventana y yo siempre llegaba muy jocosa a mi trabajo pero siempre llegaba cargada de calpeta y de de terreno como ando aquí con la Biblia con una calpeta con otra cosa siempre estaba así pero era muy amena y ese día pues llegué yo con mi pelo así todo enrizado y le dice joyito pintado de rojo y Él me ve desde un segundo piso por una ventana y le dice al Señor sin saber Señor si tú me dieras esa mujer si tú me dieras esa mujer pues porque cuando tú trabajas rodeada de hombres ¿verdad? y no eres una mujer no sé por no usar ninguna palabra que te desefenda eres una mujer atractiva tienes tu mercado como toda mujer y trabajas rodeada de hombres tú tienes que y en mi caso yo iba a trabajar porque yo tengo cuatro hijos no uno no uno que me diera cuatro hijos de una casa que mantener cuatro hijos que manejar y entre mis cuatro hijos el Señor le bració darme dos especiales gloria al Señor me dio un hijo que es un milagro total del Señor que es el joven que ustedes ven ese niño tiene la mitad del cerebro muerto pero mírenlo aparentemente él iba a ser un vegetal el doctor me dijo él no va a ver él no va a hablar él no va a caminar él no va a hacer nada él va a estar todo el tiempo en una cama eso fue lo que él dijo para ese entonces yo no conocía al Señor pero sí había escuchado porque venimos de la religión católica había escuchado que había un Dios y lo único que le dije al Señor tú me lo dijiste yo lo voy a cuidar como él y lo voy a amar como él y al Señor le plació no dejarlo ciego no dejarlo mudo no dejarlo para mí y yo le doy gracias a Dios por eso porque yo no entendía pero entiendo él tiene hasta rasgos de autista él tiene un montón de cosas pero él está ahí es un buen niño una persona responsable es una persona respetuosa al Señor le placer después no bien me dieron porque cuando tú no conoces al Señor tú lo consideras como que un golpe a tu vida me llegó Zuliel y eso fue otro cantazo del Señor con espina bíspida y trocefalia ni todo lo que arrastramos detrás y yo lloré amargamente porque yo no entendía no entendía no entendía me voy a bajar un poquito hermano porque no me lo he pero ese grito grande yo no entendía y lloré amargamente cuando por fin me explicaron lo que era una espina bíspida lo que era una hidroesofagia y lo que ellos esperaban pero el Señor tenía otro plan de vida me dijeron ellas una vez de allá señorita o como decimos los puertorriqueños le canta el gato y le va a dejar de vivir su sentencia que nace tu hijo hasta que llega a esta etapa tú vives según los doctores en incertidumbre pero al Señor le ha recibido dejármela hasta el día de hoy gloria al Señor la cosa más grande va a ser el Señor amén y que ocurre día tras día con el tiempo llegó el esposo que le pidió al Señor la ley de mis hijos para que entiendan desde el 2005 llegamos a ver el primer año ya tenían más de un año juntos y el Señor nos movió para poder cambiar nuestras vidas nos cambió de la zona de confort para poder manejar nuestras vidas sacarle a él y a sus luchas a que a mi amigo dormía y darnos una nueva vida por ende en Pensilvania nos rentó cristiano ni que cosa como el Señor planea todo él se fue a New Jersey yo le dije yo pa' y no voy te buscas otro sitio será que el Señor no nos quería en New Jersey nos llevó a Pensilvania ahí conocimos al Señor desde que conocimos al Señor nos empezaron a ungir como pastores siendo nuevos sin conocer y es con ella y es con ella donde siguen y es con ella la cosa y yo decía pero Dios mío y dale y dale y dale después que estemos creciendo en el Señor porque año tras año tú sigues aprendiendo llegamos a Rolayla yo lo dejé botado por Persilvania por un coraje que me dio lo dejé botado por allá yo le dije no, no, no esto no parece que no se la aplicó en el ciclo del proyecto para poner el sangre y grita su casa y arranqué a correr y me vine para aquí pero seguí buscando del Señor seguí buscando seguí buscando y el Señor le plazó volvernos a unir entre todas circunstancias nos ha unido y en este canal de nuestra vida hemos tenido nuestras altas nuestras bajas nuestro tiempo medio nuestro tiempo de gozo nuestro tiempo de llanto pero al Señor le ha plazido nos queríamos juntos y lo de al Señor hace varios años nos volvieron a unir de pastores o pasaron un par de años nos volvieron a unir y donde quieran que iban yo decía yo no soy pastora él es el evangelista y él tiene pues quiere practicar pues yo soy el apóstol de los evangelistas y a veces llegaban a los sitios pastora y me digan ¡eh! te reprendo en el nombre del Señor y él se reía yo decía pero ¿por qué tú te reías? yo no quiero ser pastora pero al Señor le plazó y le daban dos o tres cocotazos porque es cuando él diga no cuando yo quiera y así nos llevó a una iglesia nos llevó a otra nos procesó en esta nos procesó en la otra cuando al final llegamos a la iglesia de la pastora que ya ella el Señor le había dicho ellos son pastores él no ya él no es evangelista él es pastore y ya él había ido a predicar ahí cuando yo fui dijo ¡pastora! y yo yo no soy pastora yo soy la esposa de él ay que te pareció una pastora me dijo y yo no, 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 no yo no soy pastora pues le he explicado cosas bien amenas yo la amo mucho en el Señor y ellos tienen la costumbre de dar comida cuando se acaba el servicio y ese día estábamos en casa de la hermana ¿verdad? me acuerdo como el día de hoy que ella dijo ¡pastora! ven y siéntese aquí yo le dije yo no soy pastora vuelvo y le digo pero como quiera ven y siéntese aquí como usted tiene las patitas gordas me dijo y yo la tengo como pollo yo me tengo que quedar parada esa señora con su humildad y su pocosidad se ganó mi corazón porque yo siempre había visto a las pastoras como si fueran generales y bien seria por eso yo decía yo no quiero ser una pastora que yo la veo como amarga como cargada como yo no quiero eso para mi vida porque ya yo he vivido mucho sufrimiento ¿verdad? yo quiero una nueva vida yo quiero ese nuevo gozo pero yo no veía a esas pastoras que yo conocía y Dios mío Jesús, ayúdame por eso yo no quería ser pastor más la responsabilidad que conlleva ¿verdad? ¿verdad esposo? cuando llegamos allí no nos dejaron bien pisar la casa rápido prepararon todo y nos envolvieron y nos hundieron como pastores para que nos quedáramos en esta casa nos hundieron a mucha gente más ayudando a la pastora pero el Señor no nos quería ir el Señor quería que nosotros saliéramos de ahí y pastorearnos así que le tenemos que dar gracias al Señor porque es verdad nos salvó así que desde el 2016 que fue no el último movimiento pero ya de ahí comenzamos a unir como pastores por gloria del Señor que no recompleto de los pioneros de los pioneros de los pioneros en Ribera Vega gloria del Señor y ustedes dirán ¿y por qué no se gastan el mismo apellido? ¿verdad? sí porque hay gente que pregunta que cuestionan que bueno hay gente que ha dicho no, es que ellos son divorciados pero como tienen que pastorear juntos ¿entienden? así que aclaramos todas las dudas somos casados felizmente casados es un gloria del Señor echamos la nuestra ya no le tiro olla ¿verdad que no? ya no le tiro olla gloria del Señor cuando nos casamos yo decidí quedarme con mi apellido con el apellido que me puso mi papá no el de mi esposo porque yo sobreentendía que él era mi esposo y no iba a ser mi papá y esa era mi creencia y así me quedé el irriver yo me fui pero estamos casados gloria del Señor a la hora de lucha nosotros comenzamos como muchos otros pastores en nuestra casa porque no teníamos templo pero cuando el Señor le dijo esposo ya es tiempo de que te muevas es tiempo de que te salgas tuvo que salir y empezar en casa y empezamos a pedir un local un local un local cuando todo es del Señor y tú vas bajo esta cobertura el Señor te abre puertas y quiero que vean más o menos las fechas comenzamos en casa en marzo marzo perdón 19 y en junio 25 estábamos inaugurando este localcito así que marzo abril mayo junio tres meses y una semana y no es fácil conseguir templos no es fácil conseguir un local cuando usted llama un que está rentando un local sí cuánto mide tanto mide es tanto la renta para que usted lo quiera pero en iglesia ah yo no le rento a iglesia yo no le rento a pastores pero ¿por qué? porque son malas pagas pero así te lo dicen en tu cara pero ¿sabe qué? yo prefiero que me sean sinceros a que simplemente me enganchen el teléfono y así me cerraron las puertas en muchos sitios pero yo no me quité porque el esposo se encargaba de una cosa y la que tenía cargo conseguir el local era yo y llamar y llamar y llamar y un día dije en la sala de casa la palabra dice que cuando tú pongas la mano en el arado es la que se llama pues yo dije ese día ¿saben qué? he visto varios locales y no voy a poner solo mi mano voy a meter el pie voy a meter el cuerpo y me voy a agarrar y yo voy a obtener este local o gloria al señor aleluya seguí llamando cuando llegamos a este local era este y ese del lado yo sentí que mi corazón me iba a estallar yo vi al esposo y le dije es ahí y él dijo no es allá porque eso era completo y tenía una pared de la arriba preciosa y yo le dije no es este local y el señor no va a dar y el corazón me latía pero a mil por horas y yo sentía que el corazón se me iba a salir y él vuelve y me decía no es que aquel está bonito pero es que es este que Dios me va a dar y el corazón se me iba a salir cuando el hombre dijo es tanto y tanto si ustedes lo quieren yo voy a hablar con la dueña porque nosotros somos solo los que damos el servicio ok no hay problema tenemos que ir al siri con los papeles del lugar vamos al siri tú tienes que firmar un papelero y pagar a ver si la ciudad te lo acepta pero como el señor es sabio y conoce todas las cosas él me ubicó aquí porque esto anteriormente era iglesia y ya la ciudad una vez da permiso para una iglesia aunque lo vuelva en un negocio aunque lo vuelva en tienda y tú vuelves a aplicar para que esa iglesia te ayudara pero eso lo sabía el señor no lo sabía yo yo fui yo y yo dije ¿cuánto se demoran? de 5 a 7 días la por habla y yo dije ay Dios mío voy a esperar tanto de nuevo pero lo puse en las manos del señor está en tus manos mira los 3 días me estaban llamando que el lugar estaba aprobado vuelvo y llamé al hombre y le dije mira la ciudad lo aprobó ya podemos firmar contrato firmamos contrato y desde ese entonces estamos en este local o gloria al señor aleluya así que desde 2017 estamos ubicados aquí para la gloria y la honra del señor llegó la pandemia llegó la pandemia perdón y nosotros seguimos aquí nunca cerramos la iglesia porque si nosotros cerramos una sola vez de nuestra sentimos que nos peleamos al señor y un miércoles decidimos no vivir porque solamente ganógeno y yo para dar el estudio y dijimos ¿qué pasa? nos quedamos en una casa y nos sentimos tan incómodos y tan mal que dijo no es lo mismo y yo le dije no es lo mismo mejor nos vamos al templo y desde ese entonces estamos aquí fielmente al señor y a él le ha presido glorificarse en todo en todo en todo y en todo momento gloria al señor con esto que le digo que si usted es persistente y sigue trayéndole al señor el señor va a ser en su vida y cuando el señor llama y te envía él respalda gloria al señor aleluya él respalda gloria al señor aleluya pues para que sepan un poquito más y quiero ya terminar con esto nosotros empezamos bajo un concilio gloria al señor pero luego el señor nos movió y somos iglesia independiente le damos gracias al señor por eso porque hay personas que no pueden y tienen que seguir bajo un concilio y seguir unas reglas que a lo mejor a nosotros no nos gusten gloria al señor como no nos gustaba en la iglesia se vendía aceite ungido la cara de la hermana Lidia perdóname me interrumpa porque cuando estaba hablando ahorita de los unánime yo no sabía nada hablar de eso pero es que cuando yo pude ver mi testimonio tempranito que desde que yo empecé a estar a alguien a unánime es que el espíritu me dijo es que te mantuviste unánime con todo mi problema personal me dijo eso pasa sucediendo desde que yo empecé a vivir todo eso y yo empecé a vivir unánime tenía batalla que yo empecé unánime unánime sí sí pero amén Dios de buena viernes pues fuimos inscritos como iglesia independiente para el 2018 y en junio 24 el pastor José Torres sintió en su corazón volvernos a unir y nos volvieron a unir o sea que estamos más que unidos más que sellados más que llamados más que confirmados gloria al Señor les quería hablar un poquito de nosotros porque sé que fue la hermana Lidia que es nueva lo que lleva el tiempo con nosotros y la conoce parte de nuestra historia gloria al su nombre así que todos tenemos cola que nos pisen todos no hay nadie que no porque cuando venimos del mundo traemos ¿verdad? ese ejemplo de cosa pero en el camino esa cola el Señor la va cortando esa cola que va arrastrando en el hospital esa cola que va arrastrando en nuestras amarguras el Señor no va a ir quitando el Señor para hacernos porque yo me estoy grabando el sarahony no va a crear el sarahony pero usted me está grabando lo más seguro el Señor la está grabando el día de hoy Dios es bueno y para siempre es un misericordio para con sus hijos yo no sé porque yo creo que yo estaba escuchando cinco de otra vida santo mi Dios no sé nada Dios es bueno así que bueno le quería contar un poquito verdad de nosotros para que sepan desde donde el Señor nos ha sacado el Señor no se puede que después le da un resumen por ahí gloria al Señor pues en esta casa en esta casa como han visto todo es un poquito diferente nosotros entramos saludamos el pastor ora por el servicio se adora luego se predica entonces se pasan los anuncios luego entonces se lee la palabra por la ofrenda y se recogió ofrenda ustedes dirán pero ¿por qué lo hacen así? porque para para nosotros la palabra del Señor va primero el primero lo demás es necesario porque no podemos sacar una cosa y dejar la otra pero lo primero es lo primero es la palabra del Señor lo que nos va a saber así que este es más o menos el orden de nuestro servicio así que ya no les voy a hablar mucho más sino vamos a dar lectura al autoronomio 1610 gloria al Señor y luego vamos a cantar un coito se recoge la ofrenda y oramos por todo en un solo paso gloria a Dios y pido disculpas por si hablo mucho santo mi Jesús ay deuteronomio 1610 dice así la palabra será el nombre del Padre del Espíritu Santo a un reino gloria al que vive y dice así y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que debes según Jehová tu Dios tuviera bendecido gloria al Señor gloria al Señor poderoso que vive aleluya poderoso poderoso y este corito dice así cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas suceden cosas maravillosas cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas suceden cosas maravillosas a esta vida liberación se siente la bendición a esta vida liberación se siente la bendición cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas suceden cosas maravillosas a los pueblos del Señor alaba a Dios sucede cosas sucede cosas maravillosas a esta vida liberación de la bendición la bendición de la bendición liberación de la bendición gloria gloria señor le pido disculpa mi herrera atasado que bueno no me pongo a llorar porque me ven poderoso ser Señor poderoso Dios bueno Señor me gustaría si pusieron de pie vamos a orar para su frente a los bienes y ser despedidos gloria Señor amantísimo Señor bien Padre a ti damos toda gloria y amor Señor que damos gracias por todo el que trae y es muy fuerte a tu casa Señor súplele abundantemente y cúre oh Señor sus necesidades para el Santo te pido por el que lo tiene súpleme Señor para que nunca le falte porque tu palabra dice que tú sufres nuestras necesidades o de un Padre Santo lo pedimos en el nombre de tu nombre de Jesús Señor únicamente pido por este pueblo que sea congregado aquí el día de hoy para honrar tu nombre para honrar a tu hijo de Jesús Señor cuida de ellos Señor en todo el tiempo con tu mano de sanidad sobre tu Dios y trae oh Señor sanidad de corazón al que está herido oh Padre de la gloria pedimos cuides de este pueblo donde quiera que vayas o Señor vayas tú con él y no te apartes de él ni de día ni de noche oh Dios Padre todo lo que pedimos y declaramos lo hacemos en el santo mundo de tu hijo amado Jesús y la iglesia dice amén amén Dios bendiga a los que están a través del leite Dios le bendiga a Dios le guarde